¡Muy buenas chavales! ¿Qué pasa? Como veis, hoy no traigo tampoco ni tapete, ni cartas, ni trucos de magia. Bueno, sí que hay trucos, pero no por mi parte. ¿Por qué? Pues porque, como muchos habéis visto en el título, ¿dónde vamos, Laura? Pues vamos a ver al gran mago Dani D'Artiz y Paquito Roda. Y bueno, esperamos que salga una buena noche, intentaré si me dejan grabar algunos efectos y con suerte también podré mostrar con una cartita firmada. Así que bueno, espero que lo disfrutéis, que podamos grabar y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿no? Ahora os traigo un poquito de esto. ¡Hasta, hola! ¡Chao! Bueno, aquí estamos, cada comienzo de la actuación. Y bueno, les voy a enseñar un poquito cómo está hecho. Como veis, bueno, estamos un poquito hasta la mola, ¿no? Y bueno, ahora os traigo un poquito cuando empiece la actuación. ¡Nos vemos un momentito! ¡Hasta ahora! Como obviamente no podía hablar en el evento, bueno, os lo explico brevemente. Aquí, antes del evento, hubo una conferencia en la cual, quien no conozca a Maddie Gilbert, un ilusionista que, como veis en el vídeo, dispone de una gran discapacidad en sus manos, pues dio una conferencia a través de Giancarlo, que fue ahora mismo su traductor, aunque también es un ilusionista italiano, pues hizo una conferencia y todos los que estábamos allí le hacíamos preguntas y él amablemente la respondía. Creo que es muy necesario poniéndolo en el vídeo, puesto que es un ejemplo de superación, tanto como profesional como personalmente. Y se le hizo una pregunta muy interesante sobre René Laban, el cual también poseía de una gran discapacidad, y creo que es muy interesante que la veis. Os la dejo aquí a continuación. René Laban es uno de mis héroes. Para los de los que no conocen a quién era René Laban, es un gran mago, cuando tenía siete años, tuvo un accidente, en el cual perdió su mano. Y así que él hacía magia solo con una mano, solamente con una mano. Y por esta limitación, tuvo que encontrar formas distintas de llegar a ciertos puntos. Y creó un estilo propio muy bello, increíble. Y así que quizás de la misma forma pensé, ¿cómo puedo moverme? ¿Cuáles son las formas en las cuales yo puedo hacerlo? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Yo leí en la línea. ¿Sí? Os veo con un breve poporrit de lo que vimos allí, y muy atentos hasta el final del vídeo. Mi traducción no es muy buena. ¿Podemos bajar un poco las luces, por favor? Todo, todo, todo. Mi nombre es Maddy, y llevo haciendo lo imposible toda mi vida. Pero, enough about me. Let's get to the magic. Pero vamos a la magia. ¿Estáis mirando atentamente? Es muy importante. Especialmente cuando estamos haciendo lo que hacemos. Porque mucha gente ve cosas que en realidad no están pasando. Y ven cosas que no son reales. Por ejemplo, ¿Ves la mujer a tu lado? ¿Y tú ves la otra mujer? Son muy bellas. ¿Sí? ¿Sí? Pero quizá es la luz. O una alucinación. Quizá no están aquí. ¿Vamos a hacer algo muy simple para empezar? Porque necesito dos personas. Pero antes de nada, puedes colocar tu dedo ahí encima. Puedes colocar tu dedo ahí encima. Lentamente podéis juntar los dedos al centro ahí. Lentamente, lentamente. ¿Cómo se dice? Os declaro marido. ¿Quieres saber cómo funciona? ¿Al inicio? Cuando empecé a hacer magia, no podía hacer nada. No podía mezclar. No podía cortar. No podía hacer nada. Y todas las noches, practicaba. Y todas las mañanas, cuando el sol se levantaba, las cartas estaban hechas de un caos. Un desastre. Cartas cara arriba. Cartas cara abajo. Cada noche, la misma situación. Cartas en todas las direcciones. No sabía qué hacer. Cartas en todas las direcciones. Un caos. Tú tenías una carta. ¿Has visto que estaba entre cara arriba o cara hacia abajo? No has visto. ¿No sabes? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes poner tus manos ahí? ¿Otra vez? Las dos. Te doy algunas cartas ahí. Y otras cartas ahí, así. Cierra tus manos. Fuera. Con tus dedos juntos. Junta los dedos. Yo no puedo apagar la luz aquí. Pero vamos a generar la oscuridad que vivía en aquellas noches. Quiero pedirte de cerrar los ojos. Y todos, todos los que quieran vivir esta experiencia. Pero si no confiáis en él, podéis mantener los ojos abiertos. Cerrar los ojos todos. ¿Abrir los ojos? ¿Te he tocado? ¿Te he tocado, no? ¿Las cartas se han movido? Todas las noches las cartas estaban en todas las direcciones, hecha de un caos. Cara arriba, cara abajo, cara arriba, cara abajo. Hasta el día, hasta el día, hasta el día que me volví en un mago. En ese día, el sol se levantó y las cartas no estaban mezcladas, cada río y cada río. Todas las cartas, todas las cartas están en la misma dirección, a excepción de una, exactamente. Todas las cartas. Tiene dos, tres y cuatro. Pero yo no tengo más, ya caldó. Espera, ¿eh? ¿Puedo coger uno de aquí? No, eso viene ocho de trevor, eso no. ¿O tú tienes, tienes más? No, no, ya caldito. Era uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Cómo era? Uno, dos, tres, cuatro y cinco, ¿no? Sí. Son cuatro, ¿no? Sí. O no sé, o cinco, yo que sé, la que van ya. Bueno, es mejor hacerlo solo con uno, por ejemplo, ¿no? Solo hacer así. ¡Ah! Así no con nada, ¿no? El tema es, ¿cómo se comportan las monedas? Y yo digo que depende. Porque, por ejemplo, si yo cojo esta moneda, la coloco aquí, o mejor aquí, presta atención. Porque basta solamente cubrirlas muy despacio, ¿no? ¿Sí? Y con este gesto nada más, con este, una de las monedas pasa. Una moneda que ha viajado, pero que también puede viajar esta o esta, da igual, da igual. ¿Por qué? Insisto, no os perdéis, porque si no, os lo perdéis. Aquí, así. Y efectivamente... Muy buenas, señores. Como veis, bueno, hemos tenido una gran noche. Magnífica. Y, bueno, voy a tener que pedir disculpas porque no voy a poder subir la parte de Dani. Pero hemos tenido la gran suerte de subir nosotros al escenario. Los dos. Ni más ni menos, justo al reito de él. Y, bueno, nos ha realizado el juego a nosotros. Entonces, no he podido grabar esa parte. Aún así, os traigo las partes en las que... Y del otro mago tampoco. Es verdad. Bueno, y de un italiano que también ha venido, ¿vale? Y, bueno, no voy a poder traer esa parte, a ver si la encuentro por internet. Y os la subo para que la podáis ver. En la que salimos los dos, pues, con él, ¿no? Es una persona maravillosa. Encantadora. ¿Vale? Te es harta de reír con él, bueno, ya lo sabéis. Pero estando con él en persona más aún. Y, bueno, espero que haya gustado este mini-blog que os traigo. Y, ya sabéis, si os gustó, marita arriba, ¿vale? De pitos, de pitos. Y intentaremos seguir trayendo todas estas cosas. También deciros que, bueno, también tengo una cartita firmada por él, que también os la enseñaré. Y, bueno, ya nos vemos... Y fotitos. Y fotitos, también. Y, eh, se deslumbra con la farola. Y, nada, nos vemos... Que estoy muy chiquinina y no la tapo. Nos vemos en el siguiente vídeo o en el siguiente vlog o en lo que sea. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Suscríbete!